Hola, buenas tardes compañeras, compañeros del canal. Vamos a realizar un vídeo y este es de electroneumática. Me gustaría hacer de electroneumática empezando desde cero y me gustaría y lo voy a hacer. No voy a poder hacerlo ahora porque se me acaban los días de la licencia, no me han renovado con FluidSync, pero bueno, he visto otro software, he visto otro que tiene una versión gratuita de, si no recuerdo mal, de 40 días. Quiero trastear con él, aparte ahora voy a andar un poquillo liado con otros módulos que tengo que realizar y cuando lo tenga un poco organizado os diré cómo poder descargar este software a ver si realmente es como pienso y podemos hacer el curso de electroneumática desde cero. Sé que sois bastante gente que esté siguiendo el canal y me gustaría que os pueda servir. También os diría que si realmente os gusta el canal que os suscribáis, que a mí me hacéis un favor porque si somos mucho más a la hora de que me dejen software, como puede ocurrir ahora, pues siempre lo tengo más sencillo. Y lo hago un poco también para que las personas que seguís el canal, pues bueno, que tengáis información. Este lo voy a hacer una secuencia, lo voy a comentar de forma muy rápida. Habría que tener ciertos conocimientos, pero bueno, yo creo que no vais a tener problema para poder seguirlo. Mirad, vamos a hacer por el método paso a paso la siguiente secuencia, una de las que ya hemos hecho con el método de secuencia de cascada de neumática. Pues esto lo vamos a hacer por el paso a paso y va a ser por electroneumática. Para hacer con el tema de electroneumática, ya os digo que os lo explicaré mucho mejor cuando empecemos el curso para que veamos las diferencias, pero lo importante, mira, la parte neumática estaría ya todo aquí. O sea, la parte neumática la va a tener solo la parte de potencia. Tenemos el cilindro, la válvula 5.2 y aquí tenemos la presión ya. Aquí teníamos realmente la unidad de mantenimiento que la podría haber dibujado alimentando a las dos válvulas y a los dos cilindros. Y la parte de control que antes aquí tenía neumático, ahora lo vamos a hacer de forma eléctrica. Ahora la haremos con lógica cableada y lo normal es hacerlo con lógica programada con un PLC. Pero la idea es la misma. Entonces aquí voy a tener unas electroválvulas que serán controladas de forma eléctrica y en vez de tener el control neumático vamos a tener el control eléctrico. Lo que vamos a tener va a ser eso, control eléctrico y la parte de potencia va a ser neumática. La secuencia es la siguiente. Esto se asemeja mucho y vais a ver a un grafer. Los que se pierda de un grafer pues es igual. Yo os digo que es bastante igual. La secuencia es que salga el pistón A, a más que salga el pistón B, que recoja el pistón A y que recoja el pistón B. Vamos a ver. Aquí os he puesto aquí abajo. He intentado también poner hoy la pantalla grande. Por eso no pongo la cámara porque si no estoy de medio lado. También os recomiendo a las personas que estoy trabajando con programas, que a veces veis vídeos, información, que si tenéis un solo ordenador y tenéis dos pantallas, que aprovechéis lo que es la extensión de pantalla. Viene muy bien porque en una pantalla podéis estar viendo lo que queréis y en la otra podéis trabajar. Yo ahora tengo una pantalla un poco más grande que me he puesto aquí para que lo podáis ver todo vosotros mejor. Pues bueno, aquí os he puesto un poco el resumen de los pasos que vamos a hacer. El método paso a paso pongo que es bueno cuando hay pocos pasos. ¿Por qué? Porque aquí voy a ir paso a paso, como si fueran las etapas de un grafer. Cada paso va a ser, llamo aquí memoria, ahora os explico qué es, va a ser y lo voy a representar o bueno, voy a activarlo con un rel auxiliar. Entonces, ¿qué pasa? Si tengo muchos pasos, pues voy a necesitar muchos rel auxiliares. Simplemente por eso. Cuando hay pocos rel auxiliares, bueno, hay pocos pasos, pues emplearía menos material. Solo es por eso, ¿vale? Que voy a usar válvulas biestables, así que cuando le meta señal por un lado activará en un sentido y cuando le meta por otro lado activará en sentido contrario. Si usan válvulas biestables, el número de memoria es igual al número de pasos. Esto es lo que os digo. Aquí tengo cuatro pasos. Un paso sería A más, otro B más, otro A menos y otro B menos. Se representarán con rel auxiliares. En el automata lo haríamos con marcas, ¿no? Y el paso actual preparará el paso siguiente y desactivará el anterior. Esto es igual que los pasos de un grafer, ¿vale? Esto os lo he dibujado así porque hay que tenerlo a mano para la hora de dibujarlo, pero si lo hubiera puesto en forma de grafer sería igual. Aquí tendría las etapas donde están los pasos, ¿no? Donde es el A más, el B más, pues esto sería en cada uno de ellas una etapa. Y lo que estamos viendo aquí arriba, S2, S4, S1 y S3, serían las transiciones. Son las que me van a hacer que evolucione yo de la más al B más, ¿vale? Realmente S1 estaría aquí final de carrera, S2, S3 y S4. Perdonad. Y también lo voy a hacer con finales de carrera, pero bueno, se podría hacer también con sensores magnéticos, ¿vale? Lo que pasa es que el sensor magnético, en función del tipo de sensor o a qué potencia trabaje, pues igual tendrían que activar un relé para hacerlo. Lo voy a hacer con finales de carrera, pero que sepáis que la idea es la misma. Entonces, mirad, Fluisin, esto ya me lo he dejado preparado. Aquí lo único, también os voy a comentar un poquito cosas que he hecho. El vídeo igual se alarga un poco, pero bueno, es que me gustaría que lo vierais con bastante detalle, ¿vale? Aquí donde pone, a ver. Dibujo así, mirad. Donde estoy en hoja, en tamaño de dibujo, porque antes aquí le podéis cambiar. Si cambiáis aquí el tamaño que viene un A4, lo podéis hacer un poquito más grande, porque si no, la hoja me la parte por aquí y no se quedaba muy bien. Luego aquí tenéis todas las opciones de la librería. Pues yo ahora esto lo he hecho con la parte de neumática. Esto, si veis los vídeos anteriores, pues bueno, lo de las marcas y todo lo podréis ver. Entonces, aquí si entramos, lo único que he cambiado, si vengo a identificar, a ver, configurar, vale. En vez de poner aquí neumático, el control le pongo eléctrico, simplemente. Sí que he enumerado que esta sea la I1, esta la I2, la I3 y la I4, las he enumerado. ¿Por qué? Porque ahora les voy a tener que asociar las electroválvulas al circuito eléctrico, para que cuando yo en el circuito eléctrico lo active, sepan a qué elemento se está refiriendo. Y aquí ya, pues nada, nos vendríamos a controles eléctricos. Cojo controles IF, vale. Y aquí, pues ya me voy a desarrollar mi circuito eléctrico. No lo había empleado nunca hasta hoy, pero bueno, es bastante sencillo, es como uno más. Vamos a ver cómo va. Mirad, por un lado voy a coger la fuente de alimentación, tendré 24 voltios, y por abajo, a ver, voy a hacerlo un poquito más pequeño para que se vea así. Para que me coja todo, y aquí los 0 voltios, y eso ya lo moveré. Mirad, os digo que voy a poner un paro de emergencia y un paro que deje finalizar la secuencia. Lo primero, ya que voy a hacer, tendré aquí una línea, como cuando veamos la desacableada, representaría la línea de positivo y aquí bajo representaría el negativo, ¿vale? Vamos a ver, ¿qué más necesito? Por lo primero he dicho un pulsador. Bueno, voy a poner, si pongo una seta de emergencia, como llevará enclavamiento, cojo un pulsador con enclavamiento. Esto lo puedo girar, pues serán, 180, ¿no? 270, ¿no? Vale, lo pondría aquí, y a este ya lo podría llamar. Ahora voy a ver, he puesto ese 1 y hasta ese 4 ahí bajo, pues aquí le pondría ese 5. Esto tampoco quiero perder mucho tiempo, ¿vale? Simplemente quiero que lo podáis ver, si no, igual alguna parte la voy añadiendo para que esto no se haga muy largo, que tampoco se trata de eso. Mirad, inicialmente ya tengo el pulsador de la seta de emergencia. A partir de aquí ahora, lo que me voy a hacer, voy a hacer el arranque con un pulsador de marcha y un pulsador de paro. Pues me voy a poner un relé, un relé que voy a llamar K0. A ver, ¿dónde estás? K0, ¿dónde hay los relés? Aquí. Vale, más o menos yo creo que por aquí. Y este relé lo único que va a hacer es, será el que mantendrá la tensión para cuando tengamos que pulsar el arranque. Se podría hacer de varias maneras. Pero bueno, he decidido hacer la de estas. Luego si es eso, igual os comento alguna otra, pero bueno, esta me ha parecido interesante. Pues aquí sería el pulsador de marcha. Voy a poner delante, me gusta poner, pongo el paro, pulsador de paro. Y aquí conecto. Vale, esto ya es como lógica cableada. Cuando activamos, a ver, activaría aquí el relé. Voy a dejarlo... Vale, y este le vamos a llamar. Luego sabría su leyenda para tenerlo todo bien descrito. K0, ¿vale? Y aquí ya, pues, ¿qué me pondría? Me pondría una realimentación. Con esto, ¿qué estoy consiguiendo? Porque cuando le da el pulsador voy a tener ya un estado, una memoria, que me va a mantener tensión en el circuito. Con esta tensión ya, cuando yo le da el pulsador, este K0 lo que me va a tener que hacer va a ser ya el activar, activar la parte de... Activar el circuito, ¿vale? Me mantendrá... Ya os digo que se podía hacer de varias maneras. Si ahora estaba pensando, tal vez sería mejor que otra, pero bueno, lo he pensado ahora sí y la verdad que va a funcionar. Mirad, y ahora ya hay que hacer la secuencia aquí, donde yo os digo que el número de memorias es igual al número de pasos, pues ahora mirad, ¿cuántos pasos tengo? Uno, dos, tres y cuatro. Pues voy a necesitar cuatro relés. Yo ahora puedo coger el acero, puedo copiar y me voy a pegar cuatro relés que me van a hacer falta. Bueno, mejor voy a hacer toda la secuencia, así lo haré más rápido. Voy a coger una, ahora la vais a ver. ¿Vale? Y este le va a llamar, no sé por qué me ha puesto K2, le va a llamar K1. Vale, sí. Mirad, esta secuencia que voy a hacer es para activar... Yo la gracia o la idea de esto va a ser que yo active una secuencia, no que active el salir pistón, y solo esté activo uno de ellos. ¿Para qué? Para que no me tenga señales permanentes que pueda tener por dos lados. Entonces cuando active el relé K1, lo que yo voy a hacer es activar el salir pistón. El salir pistón que será el I1. Entonces con K1 activaré el salir pistón. En vez de poner activar las electrovalvular de forma directa, lo que voy a hacer es activar estos relés y estos relés que luego a su vez cada uno active lo que tenga que activar. El K1 en este caso será salir A más, el K2 será salir B más, el K3 salir... O entrar a uno, ¿vale? No, perdón, entrar a menos. Esto, bueno, podría haber hecho una tabla donde estuviera todo más claro. Pero bueno, creo que lo vais a ver. Entonces ahora, ¿qué necesito? Yo cuando arranque, como sé que tengo, cuando ya arranque voy a tener un contacto de K0, o sea, este será uno de asociado. Aquí le puedo decir la forma de asociarlo, K0, ¿vale? Y esto quiero que sea del relé. Vale, cuando yo arranque, quiero que el K0, ¿vale? Arrancaré el K0 y ¿qué necesitaré? ¿Quién me va a poner en marcha también? El A más lo va a activar el S3, ¿no? Y entonces el K0, esto es lo mismo que en Grafer, y el S3, dos contactos en serie. Vale, así veis que, como se quedan alineados, este será el S3, que también lo tengo por aquí. La asocio el S3 y lo pongo en forma de, que salga, que se vea que es el final de carrera, ¿vale? Vale, esto que si os fijáis que aparece una flechita, esto es porque está activado. Quiere decir que ya lo está reconociendo, que lo está asociando con el S3 y está activo. Vale, pues ahora ya simplemente, a ver, vendría, cuando tenga estos dos, quiero que active, a ver que no, perdonad que no me líe un momento. Ahora esto lo quito. Mirad, yo con esto que estoy diciendo, cuando tenga el K0, que será el pulsador de marcha y este esté activo, quiero que salga el I1. Bueno, pues yo que active el K1 y este me activará el I1, y a la vez que se retroalimente. Pero también lo que voy a tener que hacer es que cuando yo active el siguiente, el K2, tiene que desactivar el K1. Con lo cual, ¿qué necesito? Un contacto normalmente cerrado aquí delante. Esto es la misma secuencia que si hiciéramos un Grafer. Este de momento, como no tengo el K2, pues bueno, de momento no lo puedo poner, ahora lo pondré. ¿Vale? Y ahora, ¿qué necesitaré aquí? Pues necesito también hacer lo siguiente. Necesito hacer una realimentación, ¿no? Porque, para que se quede la secuencia realimentada. Entonces, cojo, aquí pongo, por ejemplo, el, si, lo pongo por aquí, que se quede alineado, este del K1. Vale, K1 aquí, aceptar. A ver, que me conecte ahí, muy bien. Y ahora este lo conecto. Aquí, bueno, también se podría haber hecho esto por aquí abajo, haber quitado algo, pero ya he decidido hacerlo así. Y lo voy a hacer así. Vale. Con esto ya lo que veis, ¿no? Cuando active el K0, activaré el K1 y lo tendré realimentado. Ahora, ¿qué es lo siguiente que tengo que hacer? Activar el K2, pero pensar una cosa. Esto que, este bloque se va a repetir tantas veces como pasos tenga, ¿no? Aquí hay cuatro, pues este bloque de aquí lo puedo copiar y lo puedo copiar con torce contra el V y lo puedo pegar cuatro veces. Ahí sería, guardo esa distancia, dos, luego iremos cambiando, pegar, aquí sería tres, vamos un poquito para allá, luego ya lo haremos más pequeño, pero ahora para que lo podréis ver bien. Y aquí ya cuatro. Vale, mirad, ya tengo los... Realmente, fijaros que se han cambiado, pero bueno, ahora hay que ir viendo todo lo que hay que ir cambiando. Voy a empalmar un momentito. Vale. Esto que sea tan interactivo, hay veces que es un poco rollo. Pero bueno, tampoco estamos acostumbrados... Son tantos Orwa, ¿no? Los que estamos ya, los que empleamos. A ver aquí un momento. No me gusta esto como queda porque... Vale. Bueno, se ha quedado ahí, lo subo aquí arriba y ya está. Vale. Y de aquí... Aquí. Muy bien. Mirad, ya tenemos el K0. El K0, lo que os digo, ya es el primero. Este me activaría el A+, este me tiene que activar el A-, el B+, el B+, que tengo que tener. Aquí tengo que tener, mirad, aquí hay que ir cambiando. Este de aquí, a ver, este es el K1. Siempre la secuencia es la siguiente. Este tiene que dejar preparado el siguiente y activarse con el final de carrera que le corresponda. Antes hemos empleado el S3 para empezar la secuencia, ¿no? Que es este que está aquí. Y ahora necesito el S2 para evolucionar. Del A+, al B+. Esto es como el grafero, que sería la transición del grafero. Podría haber puesto en forma de graferis, tal vez quedará más claro, ¿no? Pues esto que tengo en el grafero que necesitaría, si este esté activo, prepara el siguiente y aquí necesito el final de carrera, el que le corresponde. En este caso es el S2. ¿Vale? Ahora sí que puedo poner, cuando active la K2, no quiero que esté activa la anterior, porque ya he hecho esa etapa. Pues aquí pongo normalmente cerrado de él. ¿Vale? Aquí, ¿de quién tendrá que ser? Del K3. ¿Vale? ¿Vale? Esta línea, de momento, ya la tendría y el K2, esto ya me lo ha cambiado él. ¿Vale? De acuerdo. Aquí ya veo, no sé, me ha hecho algún punto que, bueno, igual luego da problema, si no ya lo miraremos. Voy sin borrar, a ver si me deja y luego miro de unir. Es bastante interactivo, pero me toca, vale, ahí está. Vale, siguiente paso. Dejamos que se vea un poquito. Vale. El siguiente paso que tengo que tener, el K2 me va a dejar preparado el siguiente, pues lo pongo aquí. Esto siempre es repetitivo, ¿vale? Se pone igual. Este será el K2. ¿Vale? ¿Qué final de carrera voy a emplear aquí? Aquí voy a emplear, necesito el S4. ¿Vale? El S4 es el que va a evolucionar, el que me va a hacer que salga, o sea, que se recoja el A. El A menos, ¿no? Pues aquí abajo tengo que poner el que le toca. El S4. ¿Vale? Y aquí, ¿quién es el que me va a...? El que me va... O sea, cuando entre el K4, ¿no? Aquí tendrá que, la anterior la tendrá que eliminar. Si sabéis algo de grafer, esto es como un grafer. Siguiente que tengo que hacer. El K3 tiene que quedarse preparado aquí. K3. A ver aquí un momentito. Final de carrera que me queda, el S1, ¿no? El S1 me tocaría, ¿verdad? Pues es la transición. Esto que es transición, ¿no? La etapa anterior más la transición. Esto es un grafer puro y duro. Un grafer... S1, ¿no? Vale, muy bien. También está co... El S1 también es el que está en el cilindro A. Ah, pues esto se señala que está en reposo y que está activado. El K4. ¿Y este quién me lo va a desactivar? Este me lo va a desactivar el K1, ¿no? Es el último de la secuencia. Ahora tengo que llegar al final de la secuencia. Vale, pues este es el K1. Fijaros, de esta forma... Mirad, a ver si lo hago un poco más pequeño. Y vamos a empezar a numerar. Se va a hacer largo, pero bueno... Yo creo que vale la pena. Lo uno con él de momento... Con el último no. Bueno, a mí me quedan de... De unir la parte de potencia, ¿vale? Fijaros. Esto de aquí voy a poneroslo ya debajo. Inicio. A ver, que yo creo que va a quedar bien. A ver, ¿dónde estás? Añadir texto. Vale. Vale. Esto sería el mando de inicio. Mando de inicio. Vale. El mando de inicio será... Es la parte de aquí. Donde estará mi pulsador. Que no los he numerado. Este era S5. Pues este tiene que ser... S6. S6. Ah, va. Que no me falta. Mira. S7. S7. Y este será la realimentación. Va. Cuando inicio. La realimentación del K0. Vale. Buscamos el K0. Vale. Ya está. Vale. Esta parte de aquí. Esta va a ser la parte de control. La parte que se va a repetir la secuencia, ¿no? Esta será la parte de control. En el grafer sería la parte de evolución de mi grafer, ¿vale? Si ya sería de aquí hasta aquí. Y ahora que me queda la parte de potencia, que cuando entre cada uno de estos relés que están asociados a cada uno de estos movimientos, tengo que ponerlos en marcha. Con esto simplemente lo que yo he conseguido hacer ha sido activar los relés, ¿vale? ¿Cómo lo haríamos? Pues muy fácil. Ahora simplemente necesito sacar... Vamos a ver dónde están... A ver qué... Por aquí, ¿no? Solenoides, ¿vale? Las... A ver... Un segundito... A ver, una... Esta de aquí. Las electroválvulas... Que van a activar las electroválvulas, ¿vale? Pondría una... Y esto, ¿quién me lo va a activar? El relé. Pues ahora hay que llamarla las electroválvulas. Puedo hacer una cosa. O poner aquí I1, I2, I3, I4 y arriba que activen el relé que le toque. O poner arriba K1, K2, K3, K4 y ver las electroválvulas que le correspondan. Voy a poner el bloque. Bueno, voy a poner ya todo el bloque que quería para copiar y pegar. Y ya lo miramos cómo hacer. Pero ya lo tenemos ya casi hecho. ¿Vale? Me pongo enfrente. Me lo conecta. Luego ya las numeramos, ¿vale? Ahora cojo esto. Control-C, control-V. O copiar. Pegar. Veis que esto es muy repetitivo, ¿vale? Una. Pegar. Dos. Pegar. Vale. Son cuatro. Pues cuatro tiene que haber. Cuatro electroválvulas. Una para cada movimiento, ¿vale? Y pegar. Ahora creo que lo más fácil es coger del último empalmo aquí si será lo mejor. Y ahora ya es ir subiendo, ¿no? Mirad. Ya. Al final vas aprendiendo un poco, ¿no? Y ahora ya aquí pues voy a hacer lo mismo. Ya os digo, es un software que tampoco empleo muchos. Y en la parte esta nunca la había empleado, sinceramente. Para hacer esto, los he hecho con otro software de la mano y eso, pero así nunca la había hecho. Mirad, ahora ahí tengo. Y ahora ya simplemente, bueno, voy a hacer para que se vea un poquito mejor. Y ya voy conectando. Y ahora me quedará de numerar ahí. Y con esto ya, ya está todo hecho. Ahora estoy conectando. Y ahora ya, luego probaremos. Fluid. Sí, lo bueno que tiene en la forma de simular. Si vamos con el paso a paso, podemos ir viendo cada etapa como va evolucionando detenidamente, ¿vale? Y eso, la verdad, que está muy bien. Es un software que está muy bien, pero bueno. Probaremos otros que también es bueno que conozcáis otros, ¿no? Todos. Al final aquí lo que se trata es, a los que nos gusta este mundo, bueno, que vayamos aprendiendo poco a poco. Y para aprender, pues bueno, hasta el lápiz y el papel es bueno, que ya se aprendí, ¿eh? Y ahora sigo empleando que creo que es necesario. Creo que hoy en día se emplea poco el lápiz y papel. Y a mí me parece que es un gran error. Pues mirad. Estos son los que me van a controlar la etapa. Este me controlaría aquí por haber puesto la primera etapa, segunda, tercera y cuarta. Vale. Vamos a ver quién me activa. Aquí le va a llamar K1, ¿no? Pues vale. Este lo va a asociar con el K1. Venga, pues voy a ir por esta. El K1, ¿qué me va a activar? El primero de todos ellos. Vamos a ver, que esto es importante también que lo veamos. Que igual cuesta un poquito de ver. Mira, a ver si se puede... Sí, yo creo que así ya se ve. Mira, el K1 va a ser la primera de todas, ¿vale? A ver. Va a ser este de aquí. A ver un momentito. Venga, lo va a hacer en verde. ¿Vale? El K1 tiene que activar el A+. Para activar el A+, tengo que darle activar aquí la electroválvula. Luego tengo que activar el I1, ¿no? Pues aquí abajo va a activar... A esta le va a llamar I1. Como la tengo... Las solenoides le tengo que llamar como se llama ahí. ¿Vale? Y mirad. I1, ¿vale? La segunda que tengo que hacer que es... Vamos a ver, venga. Vamos ahí. La segunda que tengo que activar que es... El B+. Lo segundo que... ¿Por qué? Un segundo... A ver, no sé por qué ahora no... No me deja. Estoy como... Tengo varios programas que están uno encima de otro y eso, pues... A ver. El segundo que es el B+, ¿no? Pues el B+, ¿cómo activo el B+,? El B+, es que salga el pistón B. Para salir el pistón B, tengo que activar aquí, en I3. Pues la segunda, la K2... ¿Entendéis lo que estoy haciendo? Creo que se entiende. Simplemente voy siguiendo cada una de ellas, ¿vale? El K2, que es la segunda etapa que me activa. El I3. ¿Por qué el I3? Porque yo en la segunda etapa tengo que hacer que salga el pistón B. Para que salga el pistón B, tengo que meterle aquí... Tensión, ¿no? O sea, que a la electroválvula activarla aquí. Esto, si habéis visto en los vídeos anteriores, lo tenéis que tener más que claro. La tercera que va a ser el A-, que recoja el A-, ¿vale? Para recoger el A-, ¿vale? Tengo que activar el A- para que recoja el A- que es que el pistón A... Se recoja. Para que se recoja tengo que activar aquí. ¿Cuál es? La I2, ¿no? Se ve ahí que pone I2, ¿no? Pues ahora yo me vengo aquí... Y el K3... ¿Veis cómo esto es fácil de deducir? El K3, ¿qué me va a hacer? Activar la I2, ¿no? Venga, pues la I2. Y ahora ya nada, el que queda, el K4, cada uno de estos es una etapa. Lo repetiré 20 veces, pero es una etapa del art del grapher, ¿no? La cuarta memoria, el cuarto relé, ¿qué me tiene que activar? El B-, ¿no? En la cuarta etapa yo tengo el B-. Ya os digo que si hubiera puesto en forma de grapher, quedaría más gráfico. Si... Cuando haga el curso de electroneumática, seguramente lo pondrá así en forma de grapher. ¿Y cuáles, no? Para que vuelva el I4. Pues activamos el I4. Pues ahora ya, si no me he equivocado, que creo que no... Vale, pues vamos a simularlo. Tenemos aquí... A ver... Podríamos sacar también lo mismo, el diagrama aquí para que lo pudierais representar y todo como en vídeos anteriores. Pero bueno, tampoco se trata de que esto... A ver con los superpuestos si tenemos algún problema o no. Mirad, tengo tensión, me marca hasta donde tengo tensión. Eléctrica, ¿vale? Son 24 voltios lo que he puesto. Por debajo entiendo... A ver... Que están conectados. Ya veremos ahora. Aquí esto es la parte neumática. Fijaros, aquí tengo la... Si solo tengo parte neumática aquí, ¿vale? Lo que es aire comprimido aquí. Esto sería, ya os digo, vendría ante una unidad de mantenimiento aquí y vendría aquí. Y aquí ya son electroválgulas, ¿vale? Pues mirad, le voy a dar al I7, ¿vale? Entra... Y aquí ya vamos viendo cómo funciona. ¿Qué pasa? Que no llega a funcionar bien. Bien, vamos a ver en qué está fallando, ¿vale? Se han quedado los dos afuera. Me temo... A ver... Voy a... Mirad, cuando pasan estas cosas lo mejor es empezamos y vamos a ir paso a paso. Yo creo que es por los objetos superpuestos que hay. En alguno me se está colando. A ver... Le damos a pausa y vamos rápido, ¿vale? Le voy dando paso a paso, paso a paso. A ver... Ah, bueno, necesito iniciar el ciclo. Y veo que ya no funciona. Un momento. Mirad, se me queda por aquí realimentado por el K3. A ver... Que miro un poco. Bueno, voy a parar un segundo el vídeo. Busco el error que será una tontería y os digo lo que pasa, ¿vale? Mirad, el problema está resuelto. El problema lo tenía... Habéis visto que ponía que había superpuestos, ¿vale? Aquí tenía el problema. Se me habían superpuesto... Bueno, la historia estaba que no estaba unido. Está la I4 con esto de aquí, ¿vale? Se quería coger. Ahora si lo voy a estar... Fijaros, ya no me pone... Llega la tensión a todos los... No pone lo de superpuestos y aquí no tenía la continuidad, ¿vale? La extravávula está... La I4 no entraba. Entonces, si os fijáis, está todo igual. Le doy... Y mirad... Ahí vamos viendo cómo va A más, B más, A menos, B menos, ¿vale? Aquí vais viendo cómo va la representación. Viene bastante bien. Que os lo pauséis, ¿vale? Y el ir moviendo los pasos... Pues ahora está el B menos. Después del B menos va... Ahora va el A más. El B más. Vemos que en el B más podéis ir viendo cuáles van entrando. Qué electroválvulas se van activando. Mirad que son bien estables, ¿vale? Yo creo que está bastante bien, ¿vale? Bueno, con esto ya pues lo dejamos aquí. No sé ya si haré uno más o no de FluidSync. Me quedan un par de días de licencia y creo que con esto ya me despido. Pero lo que os digo, ¿vale? Que no... Que mi idea que tengo en mente es hacer uno de electroneumática. Quiero que veamos cómo pasar de parte neumática a eléctrica, ¿vale? Un saludo y nos vemos en un siguiente vídeo.